Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contraponerte en Punto Cero con Esteban Hernández y José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y ayuda a la comunidad norteamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto, escríbele al correo electrónico donde se encuentra en pantalla. Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Colina? Afortunadamente, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, bien. Esperando el partido de la vino tinto contra México, que lo voy a ver. Sí, escuchar los comentarios, porque la verdad es que estos comentaristas mexicanos son bastante fastidiosos. Definitivamente son muy fastidiosos. Soltando fuego. Soltando fuego y eso que no voy a empezar con la política. También todo el partido, sin escuchar los comentarios, porque... Májese, México no ha ganado nunca un mundial. Esto lo narra como que... Mira, es que todo el mundo, todo el mundo odia a la selección de México y siempre quiere que México pierda y es por eso. Y ojo, no es nada en contra de los mexicanos en sí, yo te puedo decir, los mexicanos son del mejor gentilicio que hay, esa gente es lo máximo. Pero cuando se trata de su selección, sí, los inflan como bueno. Son el equivalente a Francia 98, Alemania 2014 y así. De hecho, lo voy a ver ahí sin comentario. Nada más... Bueno, vamos a entrar rápidamente en materia de noticias. El día tiene que ver pues con esta denuncia y esta campaña que hizo altos oficiales de las Fuerzas Armadas en Venezuela, donde básicamente estaban denunciando o estaban diciendo que María Corina Machado iba a eliminar a las Fuerzas Armadas. Esta información fue difundida por el mayor general, no, ya general en jefe, Don Miguel Hernández Lares, pues quien es el jefe del Comando Estratégico Operacional. Él lo colocó en sus redes sociales, después se dio a conocer que esta información era completamente falsa y que fue un montaje que hizo este elemento sobre un video que había grabado María Corina Machado, un conversatorio que había tenido donde la pizarra que estaba atrás estaba completamente en blanco y ellos colocaron ahí lo que les dio la gana para sembrar dudas y para crear pues una desinformación que obviamente pues afecta lo que puedan estar pensando los militares en este caso. Y porque la noticia del día, bueno, aspectos importantes, ¿no? Bueno, para todos aquellos que estaban por ahí, bueno, que la Fuerza Armada que cumpla con su rol... ¿Qué andan en presente? ¿Qué andan? Yo pensé que ya lo habían dejado de hacer, pero bueno, si lo siguen haciendo son imbéciles, porque al final del día, si el jefe del Comando Estratégico Operacional, o sea, el que tiene el control de la Fuerza Armada, porque el control de la Fuerza Armada no la tiene el Ministro de la Defensa. Operacionalmente, cuando va a actuar, ¿quién es el que tiene el control? Es el jefe del Comando Estratégico Operacional, que es este Hernández Lares. Anden esas tonterías, te podrás imaginar qué es lo que tienen en su cabeza y qué es lo que van a hacer. Después salió María Corina Machado diciendo que era muy grave que altos oficiales de la Fuerza Armada estuvieran cayendo en este tipo de circunstancias o de difamaciones, porque lo que están buscando es confundir. Pero aquí lo importante es que estos elementos están preparando y están actuando en base a lo que van a hacer. Desde mi punto de vista, respaldar el fraude que va a llevar a cabo Nicolás Maduro. De eso no queda la menor duda. O sea, que pedirle a Hernández Lares, pedirle a Padrino López, pedirle a los comandantes de componente que actúen como policía de la Constitución Nacional y que cumplan con su rol, está claro que no lo van a hacer. Y es por eso la noticia del día, porque hay quienes tenían cifradas sus esperanzas en los militares o las tienen cifradas. Pero con estos elementos que están al frente de estos puestos importantes de la Fuerza Armada, la han tomado militar, actuando de la forma como lo han hecho, pues creo que no son absolutamente nada confiables. Y es por eso que yo nunca he cifrado mis esperanzas en ellos, porque ellos son unos comisarios políticos. Ellos son unos elementos que están completamente plegados al régimen. Ellos son unos elementos que su supervivencia depende de que el régimen se mantenga en el poder y ellos van a apostar a eso. Existe una sola forma de neutralizar eso. Y eso lo vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando en polémica como tal. Fíjate que acá hay varios puntos a desglosar, ¿no? Basado en todo lo que estás diciendo. El punto número uno. Yo me recuerdo en el debate ese que tuviste hace dos semanas, ¿no? El lunes, con José Mario, representante de 20 Venezuela acá, ¿no? El mundo y todo el mundo. En los mejores escenarios, cuando el régimen logra subir su popularidad, no hablando de encuestas compradas, el régimen realmente lo que logra aglutinar es un 15%, más o menos, de la población. Que bueno, gente todavía ciega, gente boba, gente como los quiera llamar, pero que siguen apoyando eso. Si es así, ¿cómo se sostiene Maduro en el poder? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Y ya tú la acabas de contestar, gracias a los militares. Los militares son los que sostienen a Nicolás Maduro en el poder. Entonces, evidentemente, si son ellos los que en contra de la mayoría de la gente pueden garantizar que un individuo con la ampularidad tan baja se mantenga en el poder, son ellos los que pueden removerlo. Por lo que de una u otra manera, todo sí termina pasando por ellos. La cuestión es cómo tú haces para doblegarlos o para anularlos. Evidentemente tiene que haber un choque de fuerza, ¿no? Que sea superior a ellos, que los obligue, si bien no apuntar a Nicolás Maduro, por lo menos a bajar las armas. Como pasó, por ejemplo, en Bolivia, cuando Evo Morales, que llegó la señora esta, se me fue el nombre ahorita, ya ni me Núñez, ¿no? Pasado eso, ¿realmente qué incentivo hay para que los militares al día de hoy se le volteen a Maduro? Ninguno. Ah, y es que ustedes están hablando del alto mando militar, porque te lo empiezan a justificar. Primero era Padrino López, al igual que Capriles y que con el showcito el 30 de abril, pero ya como Padrino López ha dicho públicamente lo que piensa de María Corina y ha mostrado su total parcialidad a Maduro, cosa que, bueno, como dice en inglés, it's a no-brainer, no necesitas tener tres dedos de frente para entender que eso iba a ser así, sí o sí, te gusta o no. Bueno, entonces empezaron a decir que es que el llamado no era a los altos cuadros, no, al alto mando, sino a los cuadros medios y bajos, porque ellos sí están afectados. Y yo pregunto, los altos, los cuadros medios y bajos, ¿de quiénes siguen las órdenes? Y cuando tienen, digamos, estas mafias, ¿ustedes creen que en serio a estos cuadros no les llega ni un poquito? Esa sería otra pregunta para hacerse. Porque más allá de que evidentemente ellos no están en las grandes mafias ni en los grandes negocios, ellos sí pueden cometer actos de corrupción con total impunidad, abajo, por ejemplo, el militar que pide para el fresco, Colina, ¿tú crees que el jefe de él, el que lo está supervisando? No, pero es que lo que están viendo la gente, no están entendiendo cómo funciona la estructura militar impuesta en esto. No, pero incluso estoy diciendo que, bueno, que se rebelen, incluso los bajos, porque es a lo que están apuntando. No, pero es que a eso, eso es precisamente lo que no va a pasar, porque lo que no entiende la gente es que estos tipos actúan como clanes de la mafia. Entonces, un general que está frente a una gran unidad es el general, pero tiene coroneles que están en el Estado Mayor, tienen comandantes que son comandantes de unidades importantes, tiene capitanes, tiene teniendo, eso es una estructura que va hacia abajo. Y si yo me rombo un millón de dólares. Y si cada uno tiene su clan, entonces, ¿qué pasa? Los que no están en los clanes, los que no están, porque no todos están en los clanes, hay un porcentaje que se queda afuera, o están en su casa sin cargo, o están en la frontera por allá metido quién sabe dónde. Entonces, es por eso que no se retiraron ya. O se fueron caminando por la celda y se fueron por otro país. Eso es lo que pasa. No, e incluso la corrupción en las cuestiones bajitas, es lo que te digo. Esa gente que matraquea con un uniforme militar en los aeropuertos, en los semáforos. Allí también, ah, bueno, dame 20, pues de 20 en 20. Claro, lo que pasa es que estos militares forman parte de esa estructura dañada. Eso es lo que la gente no entiende. Ahora, los que están descontentos, que no están de acuerdo, no tienen cargo, o están en sitios inhóspitos. Esa es la realidad. Mi capacidad de operar. La gente no quiere entender. Y el tercer punto que iba a tocar, y yo sé que me he extendido, pero creo que es importante también. ¿A qué confianza le pueden tener los militares? Lo que sí son dignos. Vamos a suponer que no estén retirados, que no estén en la frontera, que no se hayan ido, que sigan dentro de las Fuerzas Armadas. Militares dignos, si es que existe alguno en estos momentos, ¿no? ¿Qué confianza le pueden tener después de lo que hizo Guaidó? Después de lo que ha hecho individuos como Ramos Alú, como Julio Borges. Ramos Alú, cuando fue presidente de la Asamblea Nacional, en uno de sus primeros discursos, dijo, y recuerda, Maduro, que nosotros te salvamos, porque acá estaban armando una cuestión. O sea, y Julio Borges lo que hizo con los del golpe azul, o Carlos Ocarico con Aguaripano. O sea, un poquito de análisis. Eso es lo que requiere la situación. Un poquito de análisis. De no dejarse cegar por fanatismo. Pero bueno, imagina de tu colina. Decir este tipo de cosas te hace colaboracionista, cómplice. ¿Cómo es que dice? Promotor de la desesperanza. Nos estás desmotivando. Ah, bueno. Si la verdad te desmotiva, porque estás viviendo una mentira. Lamento decírtelo. Es así. Como todos los miércoles tenemos el borrego de la semana. Y esto, por cierto, fue a petición del público. Ya ahorita digo quién fue que lo pasó. Y voy a poner el tuit. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que hay un individuo llamado Leonardo Villalobos, ¿no? Que estuvo fuera del país. Saben, este animador, actor, artista, ¿no? De lo que es este gremio artístico de Venezuela. Y cuando estuvo fuera del país, hubo una periodista, no sé si la conoce, llamada Patricia Poleo, que dijo que ese señor era afín al régimen de Nicolás Maduro. Así lo dijo. Y él salió por redes diciendo que cómo se le ocurría. O sea, que él era un tipo patriota llorando prácticamente que cómo le iban a andar relacionando con la tiranía de Maduro. Y bueno, resulta que hace unos días lo vieron. ¿Dónde? En un acto, ahí está, mira. En un acto de Nicolás Maduro, celebrando, aplaudiendo. Y dice, yo voy, ¿qué? A mi gallo tinto, dice ahí atrás. Ahí está celebrando y aplaudiendo todo esto. Quien manda la información o quien lo propone como borrego del día, es justamente Carlos Caballero, que nos etiqueta, hace el recordatorio de lo que Patricia Poleo hizo en su debido momento y nos etiqueta, digamos, en la información para material de borrego. Él fue, por cierto, no sé si te recuerdas, yo no sé si lo entrevistamos una vez, pero él fue el que cuando Guaidó estaba en la cúspide de su momento, que fue a una marcha de Guaidó con un cártel diciendo... Oh, sí, sí te acuerdo. ¿Cómo vas a exigirle a Guaidó la solución cuando él es el problema? Y bueno, casi lo que hagan golpe, ¿no? Pero bueno, un poco para que recordaran quién es él. Y bueno, Carlos, muchas gracias por habernos mandado. Este es el borrego de la audiencia, pues, pero que se lo merece evidentemente. Bueno, claro que se lo merece, porque son este tipo de personas que salen fuera del país, se dan cuenta que afuera, no es como decían adentro de Venezuela, no, que están ustedes viviendo, que todavía lo dicen, están viviendo la Dolce Vita y están afuera. Bueno, es muy fácil opinar y hacer el exilio dorado y el exilio dorado, porque te mantienen con la organización y te mantiene así, te mantiene no sé qué. Bueno, si fuese así, Leonardito no se hubiese devuelto para Venezuela. Y no solo que se devolvió, sino apoya a Maduro, pero de frente duro y curver. Si fuera como la gente dice, estos tipos no sé. Bueno, claro, se dan cuenta que afuera no son nadie, que esa fama que tienen dentro del país no la pueden tener afuera, porque muchos de ellos ni siquiera, pues, tienen la perseverancia para insistir. Entonces se regresan y no solo se regresan, sino que apoyan al régimen de Maduro y tienen que los pongan de borrego, porque estos tipos dicen una cosa hoy y mañana dicen otra. No, para que la gente no se les olvide que la calaña, y es interesante que haya esta interacción con la gente que nos ve, porque es importante, pues, que la gente entiende y se dé cuenta que estamos en sintonía y que lo que ellos piensan, obviamente, pues, va muy alineado con lo que nosotros estamos diciendo. Y si ellos dan una sugerencia, como dice Carlos, en esta oportunidad, qué bueno colocarla, porque tiene toda la razón. Ese elemento es un borrego, como muchos otros artistas, como muchos otros animadores, como muchos otros influencers, que siempre y llanamente están en él, por el dinero y por sus cuotas de poder. Me imagino que dirás en competencia a Winston Basenilla para que le den el control de TV, o le abran otro canal de televisión, o le den alguna cosa, porque esto no hace nada grande. Pero bueno, qué bueno que nos has colocado como borrego de la semana. Como toda la semana también tenemos el en polémica, en esta oportunidad tiene que ver, pues, con lo que dijo Maduro en el acto, pues, de la conmemoración de la batalla de Carabobo, donde, por cierto, en ese acto, que parecía más bien un acto político de militares, ¿no? Ahí Maduro, lo que no pudo meter en todos los pueblos que ha ido, lo metió ahí obligando a los militares a ir con banderas y consignas, es un acto completamente político que desvirtúa la esencia de la Fuerza Armada que son apolíticas y no deliberantes. Y ahí digo que había que crear un nuevo rango, el rango de general del pueblo soberano. Va a ir usted a ver semejante ridiculeza. Ya de por sí era ridículo llevar a generales al rango general en jefe, que solamente se llevaba en la época de la independencia por méritos en batallas o en participación en actos de batalla o de la liberación de Venezuela en la guerra de independencia. Después vino Chávez y dijo, bueno, que por qué no podían hacer que los generales al rango general en jefe y comenzó a hacer de un poco ejército y ahí ahorita, no sé, hay más generales en jefe en la época de Chávez que en la época de la independencia. Saquen ustedes la cuenta. O sea, los generales en jefe que ascendió el chavismo son más que los que ascendieron en la época de la independencia peleando en batalla y liberando a Venezuela. Bueno, ahora se le ocurrió la brillantísima idea de para premiar a aquellos que han sido leales a la revolución llevarlos al grado general en jefe del general del pueblo soberano. ¿Por qué esto es una estupidez? Bueno, es una estupidez porque los generales realmente, pues, si han estado en contra de alguien es en contra del pueblo venezolano. Han estado en contra de ellos porque han mantenido y sostenido una tiranía que los oprime. Entonces, ¿pueblo? Obviamente no. ¿Y cuál soberanía? Si los generales venezolanos y el alto mando militar lo que han hecho es entregar precisamente la soberanía venezolana. Se la entregaron a los cubanos, se la entregaron a los rusos, se la entregaron a los chinos, se la entregaron a los iraníes, se la entregaron a la FARC, se la entregaron al narcotráfico. Entonces, ¿cuáles generales del cual pueblo soberano? Una ridiculez, una absoluta y completa ridiculez. Imagino que el primero que irá a ascender será el que le asume el testigo a Padrino porque imagino que debe estar por sacarlo. A Padrino, por más que está jalando, ¿no? Y por más que está ahí jalando ese mecate pero guindado con las dos manos, deben estar por sacarlo porque ya le tienen varias anotadas. O sea, le tienen anotada el 19, la cuestión es el 30 de abril, le tienen anotado por ahí las cosas que ha hecho supuestamente para tratar de hacer la transición que no va a hacer nada porque es un individuo que simplemente está completamente plegado a la revolución y que está buscando mantenerse como ministro de la defensa. Yo me imagino que ese grado se lo van a dar al que venga a sustituir a Vladimir Padrino Lobo. Pero bueno, imagínense ustedes general del pueblo soberano, ni pueblo ni soberano. Y me imagino que debe ser también para tener una diferenciación de tanto general en jefe que hay porque ese es el único país que hay que generar en jefe para todos. Padrino general en jefe, ministro de la defensa, Hernández Lara general en jefe y comandante del CEO. El que era ministro de electricidad hasta hace un mes general en jefe, Néstor Reverón. El director del SEBI general en jefe, no recuerdo cómo se llama el río de cuenta González López, la rienda de cuenta de Diosdado. El ministro del interior, almirante en jefe. O sea, hay más general en jefe que en la época de la independencia. Ahora general del pueblo soberano y por cierto, esa ridiculez, porque es una ridiculez, ha sido altamente criticada en las redes sociales y quieren ir a ponernos unas panelas de cocaína o ir a colocar unas chapitas de refresco. ¿Cómo le irán a poner a cara de Maduro? ¿Será? Pues como lo inventó el grado. Como es el pueblo, como Maduro es el pueblo. Como él representa al pueblo, pues vaya, usted sabe qué ridiculez será esa. Pero bueno, esa es la polémica porque al final del día, como lo sostiene la Fuerza Armada, le sigue dando jugueticos y le sigue dando cositas para que se mantengan allí. Y la única forma de que estos militares corruptos, de que estos delincuentes, que lo que les interesa es su organización criminal o lo poquito que tienen ahí de poder y lo que les interesa es su permanencia en el poder. La única forma que estupe hacen el brazo es de dos maneras. O que salga toda la población y se mantenga allí porque la población es mucho más que ellos. 20 millones de personas es mucho más que los militares y que los colectivos. O, bueno, la otra no la voy a decir porque si la digo, cierran este canal, no cierran el canal de nosotros, cierran el de Patricia y vuelan todo. Pero imagino que la gente se la imagina. y si no, vaya y escudriñe por qué Pinochet fue al plebiscito. ¿Cuál fue la razón por la que Pinochet en su momento accedió a ir al plebiscito? Pero no es lo que dicen los políticos. No, no, no. Vaya al trasfondo que eso lo dice ahí la historia. De ese encuentro lo que estaba ocurriendo ahí que lo obligó a ir a ese plebiscito. No lo voy a decir acá porque si bueno, si no, no cierran a todo. Para decirlo de una manera muy discreta. Bueno, había gente allí que formaba parte de los militares y de la nada estaban un día y al otro día no estaban. Esa es la manera más discreta. Y esa es la polémica porque ahora Maduro claro quiere Maduro está mortando como este taco del discursito que los militares que hagan su rol y que cumplan con su que y se da una expectativa bueno, y les dio mire, les va a un rango nuevo hizo un evento de masas con los militares son un acto completamente proselitista y de paso pues le sigue tirando ahí sus caramelitos para que sigan engolositados. Así que esa es la polémica de Esteban. Que yo me quería justamente enfocar en esto último. O sea, más allá de los ridículos del cargo y que evidentemente Venezuela se ha prostituido realmente el respeto que uno tiene que uno le debería tener a los militares en Venezuela hace rato que ya no se tiene y además todo ese montón de medallas esas cuestiones no significan nada porque se la dan a cualquiera no a cualquiera que pegue tres gritos y que en esos gritos lo que diga sea viva la revolución no. Pero más allá de eso a mí me interesa el mensaje que está mandando aquí Maduro que es precisamente ese. Él le está diciendo a los militares ustedes conmigo están bien. Él le está diciendo a los militares si acá cambia la realidad no, si acá cambia hay un cambio de gobierno o de autoridades ustedes van a perder todos los beneficios que han conseguido porque acá hay que reconocer que los militares bueno, se han beneficiado de una manera como ningún otro sector de la sociedad justamente porque Maduro en medio de todo y por eso es que yo digo que Maduro de bobo no tiene nada él conoce su falencia y él sabe que sin los militares él no es nadie entonces bueno mantengo a los militares felices y así ellos me garantizan la estabilidad que yo necesito para hacer lo que siempre he hecho someter a todo el país poder seguir robando etcétera, etcétera, etcétera entonces es una especie de sinergia que hay entre los militares y la tiranía de Nicolás Maduro ojo que empezó con Hugo Chávez parte de lo que hizo Hugo Chávez fue de una u otra manera basado lo del 2002 fue iniciar ese proceso de depuración de los cuerpos armados no solo de las fuerzas armadas estamos hablando también de los policías pero evidentemente en mayor grado de las fuerzas armadas de los militares y bueno con cada proceso que se ha venido desarrollando esa depuración se ha venido como decirla agudizando porque bueno sucedió lo del 2002 después hubo ciertas muestras de algunos militares descontentos vimos lo que pasó con Caguay Pano vimos lo que ha pasado con los del golpe azul vimos lo que pasó justamente con los alrededor de mil militares que se le arrodillaron a Juan Guaidó que se le pararon firmas a Juan Guaidó entonces ese proceso se ha venido refinando por así decirlo y bueno acá lo que les está diciendo es véanse en el reflejo de los otros los que se han ido en contra donde están y vean cómo están ustedes los que siguen conmigo y yo creo que esa es la importancia del mensaje como todos los miércoles tenemos el de mandalando a la izquierda yo normalmente utilizo este segmento para referirme a las estupideces que hacen los izquierdistas para hablar de las gestiones que han tenido cuando llegan al poder para hablar de las hipocresías pero hoy me quiero ir a un caso mucho más grave y es para hablar de este hombre nuevo de los hijos de Chávez como lo llamamos en Venezuela que lamentablemente a raíz de la destrucción que ha tenido Venezuela desde todo punto de vista lo único que se exporta desde Venezuela que son criminales o sea esa es la se exporta droga y se exportan criminales eso es lo que logra exportar la tiranía de Maduro y bueno entre tantos hijos de Chávez que hemos tenido quiero tocar el caso de estos dos delincuentes asquerosos pedófilos impresentables y bueno cualquier adjetivo que se les ocurra les aseguro que no es suficiente para describirlo que violaron a una niña de 12 años de Texas durante dos horas la torturaron la violaron y la asesinaron estamos hablando de evidentemente bueno lo peor que puede que puede presentar el ser humano se trata de Joan José Rangel Martínez de 21 años y Franklin José Peña Ramos de 26 años la víctima se llamaba Jocelyn Nungaray una niña tocaba un instrumento musical o sea un ser inocente que nada tiene que ver con la situación de Venezuela y que en vista de esa misma situación terminó siendo ya víctima de eso repito se la violaron la torturaron y la asesinaron dos horas es lo que está de acuerdo a las investigaciones a la autopsia que han hecho que esta niña fue víctima de eso hasta los últimos segundos que tuvo de vida y estuvo luchando dentro de lo que evidentemente sus condiciones físicas le permitieron estamos diciendo que arañó a los agresores a uno de ellos les mordió incluso o sea trató de resistirse pero evidentemente bueno siendo una niña apenas de 12 años no podía contra uno te aseguro que no podría mucho menos iba a poder contra dos y bueno esto habla justamente de la decadencia de una sociedad que ha caído en manos de un sistema como el de Venezuela estos son los hijos de Chávez estos son los hombres nuevos de los que Hugo Chávez tanto hablaba y que lamentablemente hoy en día se está exportando y yo en oportunidades anteriores y yo te lo he dicho mi motivo para oponerme por ejemplo a la pena de muerte es que normalmente en los países que se aplican hay un 4% de personas que son inocentes pero cuando todas las pruebas son tan directas cuando se sabe que estos son o sea que no es que ninguno de ellos es inocente porque se sabe que fueron ellos dos yo no puedo decir ay no quiten la pena de muerte no 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 la pena de muerte es poco para lo que estos individuos se merecen de verdad que asco y lamento que la familia haya tenido que sufrir por esto lamento lo que sufrió la niña y yo como venezolano soy el primero en rechazar y en pedir si la pena máxima a esto no que los deporten no 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 esto es una escoria y el mundo va a ser mejor sin ellos acá desmantelando a la izquierda bueno si eso demuestra que la sociedad venezolana ha fracasado que la sociedad venezolana en revolución lo que ha producido son delincuentes que no tienen el menor respeto por el imperio de la ley no tienen el menor respeto por la integridad y por los valores humanos no tienen el menor respeto a la vida no tienen el menor respeto a nada pero lo más cumbre lo más molestoso lo más vergonzoso de todo esto es que creen que pueden venir a otros países a cometer sus delitos atroces y elementos como estos que demuestran que no respetan absolutamente nada creen que pueden venir acá a cometer los delitos que han cometido y que no y que van a salir ileso la pena capital es poco yo siempre estaba de acuerdo con la pena de muerte siempre estaba de acuerdo y la he defendido a ultralzar y eventualmente en Venezuela creo que hay que aplicar en algún momento cuando existan tribunales decentes cuando existen una estructura judicial fuerte yo creo que hay que aplicarla para personas como esta y yo espero que aquí de hecho como organización vamos a emitir una comunicación y vamos a comunicarnos con la fiscalía para que solicite la pena capital y se le imponga la pena capital estos elementos que han venido a teñir de sangre y a enlutar a una familia que nada tiene que ver con la crisis que hay en Venezuela ha venido a manchar a perturbar y a enlodar a la comunidad venezolana que hace bien los Estados Unidos porque los que llegamos aquí hace 20 años vinimos fue a adaptarnos a la idiosincrasia norteamericana a involucrarnos dentro de la sociedad a entender sus normas y sus reglas y a mezclarnos con la sociedad americana y lo veníamos haciendo bastante bien hasta que estas crápulas y estas basuras que ingresaron recientemente pues han venido a manchar el gentilicio venezolano y así que los venezolanos los odien acá en los Estados Unidos esta noticia salió a nivel nacional en todos los noticieros llegó a la Casa Blanca que se suma con la delincuente que mató a una muchacha creo que fue en Georgia de la universidad para violar Lake and Riley se suma al de Atlanta que también hizo lo propio para violar a otra muchacha por allá todos venezolanos bueno pero es que no son la mayoría bueno pero mira lo que están haciendo mira lo que están haciendo entonces si eso demuestra el fracaso de la sociedad venezolana en revolución porque eso es lo que está exportando pero les tengo una mala noticia a estos delincuentes aquí se les va a acabar el pan de piquito porque a esto seguramente los van a ejecutar y a los que andan por ahí operando con sus malas mañas y con sus crímenes bueno los organismos de seguridad aquí cuando le agarran la vuelta y cuando entienden su modo operante actúan con bastante contundencia y eso es lo que hay que hacer y pienso que cualquier venezolano decente que se encuentre en los Estados Unidos tiene que colaborar para que eso pase correcto porque el accionar delictivo de estos delincuentes nos perjudica a todos además que da vergüenza da dolor con esa familia que no tiene nada que ver con la crisis en Venezuela y que vengan dos malvivientes delincuentes venezolanos a quitarle la vida a una niña de 12 años y de paso a abusar de ella ¿qué clase de personas son estos individuos? bueno la pena capital es poco pero bueno como toda la semana también tenemos el corrupto en la mira y por supuesto que el corrupto ¿quién va a ser? super bigote bobo de playa monstruo milto nicolás maduro ese es el corrupto en la mira que ahora pues por supuesto como no le ha bastado el tiempo que ha estado robando y haciendo lo que le da la gana en Venezuela primero como la calle de Hugo Chávez ocupando cargos diversos cargos vicepresidente canciller presidente de la asamble nacional entonces ahora el tiempo que tiene en revolución que lo que ha hecho es robar e incrementar la corrupción y todos los delitos en Venezuela bueno quiere seguir ahí y por eso que le lanzan un objetivo a los militares y crea ese nuevo grado del general del pueblo soberano nicolás maduro corrupto en la mira pedido internacionalmente por su participación en delitos de corrupción delitos de narcotráfico y delitos de deshumanidad o sea este individuo ha acaparado y ha participado en todas las aristas del crimen organizado que se puedan conocer en toda corrupción narcotráfico violación a derechos humanos y ese es el corrupto porque ese es el que en algún momento el largo brazo de la justicia lo debe alcanzar en algún momento en algún momento cuando la gente entienda cómo torcerle el brazo de los militares que son los que mantienen a Nicolás Maduro en ese momento la justicia lo va a alcanzar a él y a todos los que colaboraron con él sean civiles o sean militares ahí se van a salvar nada más los que la justicia divina se haya llevado son los que se van a salvar pero no se nos debe olvidar qué clase de personaje es este porque fíjate todo lo que ha hecho ha participado en actividades ha incrementado el delito en Venezuela tanto en narcotráfico como en corrupción pero también ha participado y ha incrementado la participación de los organismos de seguridad en crímenes de lesa humanidad o sea que ha hecho de todo todo lo malo que se le puede imaginar a un ser humano Maduro lo ha estimulado y por eso es el corrupto en la mira y más allá de eso que estás mencionando porque esos son los crímenes directos pero también los crímenes indirectos por ejemplo el que mencionamos ahorita en desmantelando la izquierda eso es culpa también de esto del mismo sistema de lo que de la decadencia de la sociedad venezolana que justamente ha venido en ese declive desde que Hugo Chávez llevó al poder entonces corrupto en la mira así por lo directo porque es narcotraficante porque es terrorista porque es corrupto porque es delador de derechos humanos pero también por lo indirecto él es responsable de que estemos fuera del país 8 millones de venezolanos él es responsable de las muertes del Darién responsabilidad de Nicolás Maduro las muertes o las víctimas del tren de Aragua los que operan en Chile en Colombia acá en Estados Unidos donde sea responsabilidad de Nicolás Maduro o sea él también tiene sus manos manchadas de sangre en las células del Darién y en otros países con gente que nada tiene que ver con Venezuela pero que de una u otra manera terminaron siendo víctimas precisamente del mismo sistema político que él ha venido bueno, promoviendo alimentando creando porque él estuvo desde el inicio y fortaleciendo exactamente entonces sí, corrupto en la mira pero las acusaciones directas se quedan pocas porque se quedan cortas si vemos las indirectas bueno es un criminal mucho peor de lo que estamos diciendo por lo menos en Egipto bueno, Corina les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar bien informados la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contra Poder News se baja la aplicación coloca la barra de búsqueda Contra Poder News acá tiene como se escribe me da click al canal click a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre bien informado también los invito a que nos sigan a nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 30 por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube YouTube.com Contra Poder 30 que además de suscribirse activen la campanita que le den like al video y que comenten también en el video también es importante que compartan la información para que le llegue a mayor cantidad de personas y voy a seguir agradeciéndole a todas esas personas que últimamente han estado suscribiéndose a nuestro canal que han estado compartiendo la información porque de esa manera pues le llegamos a mayor cantidad de personas siempre es importante activar las campanitas y siempre es importante suscribirse al canal para que estén atentos también suscribirse por supuesto al canal Factores de Poder que es donde hace la retransmisión de este programa y bueno siempre agradecido con todos aquellos que tienen la inteligencia la voluntad y la perseverancia de escuchar otros tipos de contenido que de nuestro punto de vista se acerquen más a la realidad y no a la a esa actividad a esa actividad que tienen algunos elementos que hacen este tipo de contenido que lo que buscan es visitas y realmente no están buscando que se conozca o analizar la verdad así que gracias a todos aquellos que han tenido pues la fortaleza y la inteligencia de seguirnos en nuestra plataforma esto ha sido todo por hoy en Contrapoderte punto cero el programa de la derecha en Contrapoder y en Factores de Poder que es el canal de la derecha el canal de la información en youtube nos vemos nuevamente la próxima semana a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoderte punto cero el canal de la derecha en youtube retransmitido en Factores de Poder que es el canal de la información en youtube hasta la semana que viene de la derecha de la derecha Gracias por ver el video.